Los adolescentes fueron atropellados esta mañana en un choque y fuga en el Venecian Cosway y la policía esta noche busca al conductor que escapó de la escena. Valentina González tiene más información, vamos a verla. Gracias, Félix Yelenis. Esta madrugada aquí en el Venecian Cosway, dos adolescentes fueron atropellados por un vehículo que aún no ha sido identificado por las autoridades. Según agentes del Departamento de Policía de Miami, un chofer atropelló a dos peatones con su vehículo y luego huyó de la escena esta madrugada en el área de la 64 Avenida y la Calle 8 del Suroeste. Según las autoridades, ambos peatones tienen 17 y 18 años respectivamente y se encuentran en el Centro de Traumatología Rider del Hospital Jackson Memorial. La calle es muy angosta y la gente siempre anda escuchando música mientras corre o va en bicicletas y los carros pasan muy rápido. Creo que es por eso que hay tantos accidentes. Ambos peatones sufrieron lesiones, pero se encuentran en condición estable. Aún no se ha dado a conocer una descripción del vehículo y las autoridades piden a la comunidad que si tienen cualquier información se comuniquen con la línea de alto al crimen de Miami-Dade al 305-471-8477. Como les decíamos, el vehículo aún no ha sido identificado por las autoridades. Nosotros, por supuesto, estaremos al tanto de toda esta información. Yo soy Valentina González para América Noticias.